Soy Pedro García, coordinador provincial de Izquierda Unida. El 28 de febrero tenemos un reto importante... ...y a llenar las calles de Sevilla, de Andalucía y de Andalucía. Es un día importante porque tenemos que reivindicar... ...la fuerza que tiene Andalucía... ...y tenemos que recuperar muchos derechos perdidos... ...en esta última etapa. Es importante salir a la calle el día 28 de febrero... ...para luchar contra la troika y con todas las reformas... ...que está haciendo el Gobierno del Partido Popular en Madrid. Luchar contra la reforma laboral, luchar contra la reforma de la LOMSE... ...la reforma educativa, luchar contra la reforma de la administración local... ...luchar contra la reforma de las pensiones... ...y con muchísimas reformas que se están dando en este país... ...y que perjudican muchísimo a Andalucía. Hay que trabajar y hay que movilizarse... ...para que la PAC sea lo más justa posible para Andalucía. Hay que recuperar un sistema productivo justo... ...hay que basarlo en la agricultura, en la agroecología... ...y en muchísimas cuestiones como el turismo. Es importante que el 28 de febrero defendamos Andalucía... ...defendamos a la andaluza y a las andaluzas... ...e Izquierda Unida está dispuesta a trabajar para defender... ...a todo lo que sea necesario en nuestra Andalucía.